Padres de familia de alumnos de la Escuela Las Margaritas de la vereda Las Lajas Arzal, en el corregimiento La Fortuna, manifiestan su inconformidad al asegurar que de nuevo una alumna presentó malestar de salud tras ingerir alimentos entregados por quienes suministran el PAE en esa institución. Lo que estamos pidiendo es la presencia del señor rector aquí en la escuela. Resulta y pasa que hubo seis niños, hoy se completó con una niña que la acaban de sacar de aquí de la escuela, en la ambulancia. La niña estaba presentando los mismos síntomas, vómito, eso. Lo que nosotros queremos es que se aclare y se solucione este inconveniente que está pasando aquí en la escuela. ¿Por qué? Porque mi hija la trasladaron el día de antier para la clínica San Nicolás, donde a ella le dicen que ella sí tiene unas bacterias alteradas, está entre 50 y 60 por algo que ingerió, está en intoxicación. Los demás niños los ingresaron para el hospital regional, donde le dicen a los papitos que no, que los niños están bien, que no... Aquí creo que está el papito donde dice que los niños aparecen perfectamente bien, los exámenes no están bien. Sí, los exámenes representan una cosa diferente de lo que están pasando los niños, porque ayer por la tarde tuvimos que llevar de nuevo a la clínica, los que seguían mal, y entonces queremos que nos aclaren ese punto, porque dicen que los niños no están intoxicados y aún siguen mal todavía. Hasta el lugar llegó una ambulancia a brindar ayuda y trasladar a la estudiante a un centro médico. A pesar de haber conocido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio que no se trataría de una intoxicación por ingestión de alimentos, estos padres insisten en que se debe a un tema de anomalías en el refrigerio suministrado. Y que nos solucionen este problema porque no vamos a recibir más paz y si no hace presencia de aquí, del señor rector, la escuela se cierra, no queremos más paz. De esta manera, padres de familia de la Escuela Las Margaritas en la vereda Las Lajas Arzal permanecen en la institución, a esperas de una respuesta por parte de las directivas de plantel exigiendo investigación por los alimentos que vienen siendo entregados a los alumnos. Gracias. 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 Gracias.